Bienvenidos al canal en donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo únete para más contenido. Taiwán planea convertir aviones de combate obsoletos en drones antichinos. Los cazas F-5, que actualmente se utilizan para entrenamiento, se transformarían en vehículos aéreos no tripulados para interceptar aviones de la Fuerza Aérea China que incursionen en la zona de la defensa aérea de la isla. Como escucharon amigos el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Chung San de Taiwán, NCIST, anunció este jueves que analiza la posibilidad de convertir sus obsoletos aviones de combate F-5, que ahora se usan para el entrenamiento de pilotos, en vehículos aéreos no tripulados que intercepten aviones militares chinos cuando incursionan en la zona de la defensa aérea de la isla. Compañeros, la noticia se dio a conocer durante una sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Exterior del Poder Legislativo, cuando un legislador del Partido Progresista Democrático preguntó si había planes para convertir los aviones de combate F-5 en drones, dado el desgaste que sufrían los cazas tripulados para interceptar las aeronaves chinas que sobrevolaban el espacio aéreo de la isla. El presidente del comité, Chang Chung Chung, en respuesta mencionó que se estaba trabajando en dicho plan. El ministro de Defensa, Chu Kuo-cheng, por su parte, sostuvo que los militares presentarían un plan detallando cuando podría llevarse a cabo la transformación de los aviones de combate en drones. Según Taiwan News, cabe recordar que para reemplazar los 40 F-5 que estuvieron en servicio con la Fuerza Aérea de Taiwán durante más de 50 años, se están produciendo en serie los nuevos aviones de entrenamiento supersónicos EADC-TF-5 Prohibido. El Ministerio de Defensa taiwanés prevé que la flota de los F-5 se reemplace por completo en el cuarto trimestre del próximo año. Y dime cuál es tu opinión. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.